8. Muñecas muertas. Anatoly Moskvin era un niño inusual. Él y sus amigos deambulaban por los cementerios y miraban las tumbas de personas al azar. Eso no es súper extraño, porque la gente visita a sus seres queridos fallecidos en sus tumbas todo el tiempo. Pero para Anatoly, esta fue una semilla que creció hasta convertirse en algo que nadie esperaba. Uno de los días que los niños estaban explorando fueron al cementerio Krasnaya Edna, donde Anatoly vio el cortejo fúnebre de una niña de 12 años. Pero este no fue el típico funeral. Según Anatoly, de 11 años, se trataba de un ritual funerario. Cuando la gente del funeral vio a Anatoly, varios hombres vestidos de negro se acercaron y lo llevaron al cuerpo de la niña muerta. Los hombres obligaron a Anatoly a besar la frente de la niña a pesar de que él no quería. La madre de la niña luego puso un anillo de bodas en su mano y otro anillo en la mano de su hija. Esta fue una experiencia que traumatizaría a cualquier niño pequeño, incluso uno que aparentemente estaba bien con estar cerca de la muerte. Fue una experiencia que prácticamente cambió la forma en que vivió su vida a partir de ese momento. Lentamente se obsesionó con la muerte. Esto empeoró para él como adulto. Anatoly afirmó haber inspeccionado más de 750 cementerios en el lapso de solo dos años y medio. También escribió un montón de libros, traducciones y trabajos de investigación sobre varios temas relacionados con la muerte. Se consideraba a sí mismo una necrópolis, y también dijo que era un experto en lo que respecta a los cementerios en la región de Nisning-Nokorod, que es donde creció. Cuando la obsesión por la muerte se hizo cargo, Anatoly comenzó a vivir una vida de aislamiento. Un día la policía fue al apartamento de Anatoly para interrogarlo sobre algo en lo que estaban trabajando, porque él era un experto y vivía en el área en la que habían estado buscando. La policía no esperaba encontrar lo que encontraron. Descubrieron varias muñecas en su garaje. Sin embargo, estas no eran muñecas normales. Estaban hechas de los restos humanos de niñas. Encontraron 26 cuerpos, todos esparcidos por la casa de Anatoly, con algunos en su sofá y en sus estantes. Incluso encontraron instrucciones sobre cómo convertir cuerpos humanos en muñecos. Cuando se le preguntó por qué hizo todo esto, Anatoly dijo que se sentía mal por los niños muertos, y pensó que posiblemente podría traerlos de vuelta a través de la ciencia o la magia negra. Había estado haciendo esto durante más de 20 años de su vida. Anatoly afirma que nunca había excavado una tumba sin el permiso de la persona que estaba adentro. También pensó que los espíritus del cuerpo se sentirían más cómodos y apreciados si estuvieran en un lugar cálido donde estarían más dispuestos a hablar. Pero como no podía llevar huesos a su casa, decidió convertirlos en muñecos. Según Anatoly, era plenamente consciente de que estaba cometiendo un delito grave. Pero lo hizo de todos modos porque pensó que las voces de estos niños necesitaban ser escuchadas. Anatoly fue acusado de profanación de tumbas y cadáveres y condenado a 5 años de prisión. Se realizó una evaluación psiquiátrica y se reveló que en realidad padecía de una forma de esquizofrenia paranoide. En 2012, el tribunal del distrito de Leninsky dijo que no estaba en condiciones de ser juzgado. En cambio, fue sentenciado a medidas médicas coercitivas. Número 7. Los traidores. El 5 de julio de 2012, los padres de Skylar Nees, de 16 años, denunciaron su desaparición. Se había ido a trabajar el día anterior y nunca regresó. Esto era extremadamente preocupante porque Skylar no era el tipo de chica que simplemente desaparecía o se quedaba afuera sin dejar que nadie supiera dónde estaba. Más tarde, ese mismo día, su madre recibió una llamada de una de las amigas de Skylar, Sheila, quien le dijo que Skylar se había escapado con ella y otra amiga, Rachel. Según Sheila, pasaron toda la noche conduciendo, drogándose antes de que las chicas dejaran a Skylar en la calle de su casa. Después de obtener esta información, la policía encontró imágenes de cámaras de seguridad de Skylar saltando por la ventana alrededor de la medianoche y subiendo a un automóvil con sus amigos. Dado que fue por voluntad propia, Skylar no era elegible para una alerta AMBA, por lo que todo lo que sus padres podían hacer era esperar, y esperar, y esperar. Esperaron durante meses, pero Skylar nunca volvió. En enero de 2013, Rachel se quebró. Se sintió extremadamente culpable y admitió el asesinato de Skylar Nees. También reveló que Sheila estaba involucrada. Cuando la policía les preguntó por qué mataron a su amiga, ambas chicas dijeron que estaban aburridas de ella. Después de prepararse durante semanas, las chicas llevaron a Skylar a la frontera de Pensilvania con todos los suministros que necesitaban para salir impunes del asesinato. Terminaron apuñalando a Skylar más de 50 veces. Decidieron enterrar su cuerpo cerca de un árbol. Después de que la policía encontró sus restos y confirmó que de hecho se trataba de Skylar Nees, ambas chicas fueron arrestadas y acusadas de asesinato. Asesinato en segundo grado, conspiración para cometer asesinato y secuestro. Fueron condenadas a más de 40 años de prisión por sus crímenes. 6. Venganza Erin Caffey, de 16 años, era la típica adolescente rebelde que nunca quiso ir a la iglesia con su familia religiosa. Estaba saliendo con Charlie Wilkinson, a quien se consideraba el chico malo de su vecindario. Obviamente, ninguno de sus padres aprobaba la relación, y le dijeron a Erin que necesitaba romper con Charlie. Erin estaba furiosa y comenzó a llorar, pero accedió a romper con Charlie. Pero ese no fue realmente el caso. Erin se dio cuenta de que se vengaría de sus padres por controlar cada pequeña cosa en su vida. Así que Erin y Charlie decidieron hacer lo peor imaginable. Decidieron asesinar a toda su familia. El primero de marzo de 2008, Charlie fue a la casa de Erin con sus dos amigos, y le dijo a Erin que saliera. Le dijeron que iban a dispararle a sus padres, pero que también tendrían que matar a sus hermanos para asegurarse de que no hubiera testigos. Erin dijo que no le importaba, y les dijo que hagan lo que tengan que hacer. Sus hermanos tenían 8 y 13 años. Charlie y sus amigos terminaron asesinando brutalmente a todos los miembros de la familia de Erin. Pensaron que se saldrían con la suya incendiando la casa, pero lo que no sabían era que el padre de Erin de hecho sobrevivió a varios disparos. Inmediatamente llamó al 911, y fue llevado a la unidad de cuidados intensivos, donde fue atendido de sus heridas. El resto de la familia no tuvo tanta suerte. Sufrieron inhalación de humo, lo que significa que todavía respiraban cuando la casa estaba en llamas. En cuestión de horas, todos los involucrados fueron arrestados, y Charlie admitió el asesinato. Incluso reveló que todo fue idea de Erin. Erin y Charlie, junto con sus amigos, recibieron cadena perpetua, y Erin no es elegible para libertad condicional hasta que haya cumplido un mínimo de 40 años. 5. Ya es suficiente. En 1991, una exitosa modelo de 23 años llamada Omaima Nelson se casó con Bill Nelson de 56 años. Al principio, todo era arcoíris y sol para Omaima. Sin embargo, las cosas comenzaron a ir mal solo unos meses después de su matrimonio. Su esposo se volvió mental, física y sexualmente abusivo hacia ella. Cerca del Día de Acción de Gracias, Omaima se cansó del abuso y rompió por completo. El Día de Acción de Gracias apuñaló a Bill con unas tijeras varias veces, y lo golpeó con una plancha hasta matarlo. Después de eso, cortó su cuerpo e hirvió algunos pedazos. Puso su cabeza en el congelador y sus manos en un plato mezclado con carne de pavo. Empezó a entrar en pánico, y fue a la casa de su exnovio. Ella le dijo que Bill la atacó y ella lo mató en defensa propia. Luego le dijo que se deshiciera del cuerpo y le ofreció 75 mil dólares. Su ex, José Esquivel, le dijo que él se encargaría. Pero cuando ella se fue, él llamó a la policía y les contó todo. La policía encontró los restos de Bill en su casa, y arrestó a Omaima por su asesinato. Ella admitió haberlo matado, y fue sentenciada a 28 años de prisión. ¿Crees que el crimen estuvo justificado? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gusta el video, dale me gusta, y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 4. Dos caras. Lindsay Hawker decidió tomarse un año libre de la escuela e irse a Japón para enseñar inglés a los niños. Poco sabía ella que la decisión vendría a costa de su vida. El 20 de marzo de 2007, Lindsay se dirigía a su casa después de un largo día de trabajo cuando un hombre se la acercó. Él le dijo que quería que ella fuera su profesora de inglés. Lindsay, asustada por el extraño, corrió a casa. Pero el hombre la siguió hasta su casa, y le pidió una vez más que le enseñara inglés. Lindsay terminó aceptando después de que él ofreciera 35 dólares por hora por el trabajo. Se encontraron varios días después para la lección en un café cercano. Después de la lección, el hombre cuyo nombre era Tatsuya Ichihashi, le dijo a Lindsay que había dejado su billetera en su casa. Y que debería ir con él ya que estaba solo unos minutos del café. Ella accedió a regañadientes. Esa fue la última vez que se la vio. Tatsuya terminó asesinando a Lindsay en su departamento. Puso su cuerpo en su bañera, que luego trasladó a su balcón. Cubrió su cadáver con un acelerador de descomposición y tierra. Luego plantó algunas flores. Los compañeros de habitación de Lindsay denunciaron su desaparición e informaron a la policía de Tatsuya. Fueron a su departamento y encontraron el cuerpo de Lindsay descomponiéndose en la tina debajo de la tierra. Pero no había señales de Tatsuya. Tatsuya se dio a la fuga y comenzó a cambiar su apariencia con cirugía plástica, quitándose unos lunares e incluso cortándose su labio. Pero el último cirujano plástico al que acudió lo reconoció a través de los medios de comunicación y llamó a la policía. Tatsuya Ichihashi fue arrestado y acusado de agresión sexual y asesinato. Le dieron la sentencia de muerte, lo cual es bastante raro en Japón. 3. EL RELOJ INTELIGENTE Jeff West conoció a Kathleen Dunn en 2004 y básicamente fue amor a primera vista. Solo cuatro meses después los dos terminaron casándose y se mudaron a Las Vegas para comenzar de nuevo. Su matrimonio fue genial e incluso tuvieron dos hijos juntos. Sin embargo, las cosas empezaron a ir cuesta abajo cuando Kathleen se convirtió en Kang Girl. Ella cobraba $15.99 al mes y todos los amigos de Jeff decidieron suscribirse. Todos los que conocía se burlaban de él constantemente y Jeff comenzó a enfadarse mucho. Quería a Kathleen para él solo, no quería compartirla con el mundo. Le dijo que se detuviera, pero Kathleen simplemente le dijo que lidiara con eso. Empezaron a pelear todos los días. Jeff decidió que tenía que deshacerse de ella. El 12 de enero de 2018 los dos tuvieron una cita. El día parecía bastante bueno y se acostaron cerca de las 10 de la noche. Sin embargo, al día siguiente, Kathleen fue encontrada muerta frente a su casa con una botella de absenta. Cuando la policía la encontró parecía que la había atropellado un automóvil, pero la policía estaba convencida de que todo era un montaje. Interrogaron a Jeff, pero tenía una historia bastante convincente. En un momento la policía estaba básicamente 100% segura de que Jeff era el asesino, pero no tenían pruebas. Eso fue hasta que el reloj inteligente de Jeff reveló que de hecho estaba despierto durante el momento del asesinato. Además de eso, la aplicación de seguridad del hogar en el reloj también mostró que las puertas se abrieron y cerraron cerca de las 10.53. El 20 de noviembre de 2020, después de un juicio de cuatro días, Jeff fue declarado culpable de homicidio y sentenciado a 16 años de prisión. Hasta el día de hoy, Jeff no ha admitido haber asesinado a su esposa, y todavía dice que estaba durmiendo cuando ella murió. Número 2. Sangre joven. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 de Betty McCrickett, una prostituta de 16 años. Su madre estaba resentida con ella desde que nació. El abuso comenzó casi de inmediato. Betty en realidad tenía una hija mayor que informó todas las cosas horribles que Betty le hizo a Mary. La tiró por la ventana y cayó dos pisos. Por algún milagro, Mary sobrevivió a la caída. Betty incluso hizo que Mary bebiera alejía en un momento, pero eso tampoco funcionó. Cuando Mary cumplió cinco años, Betty la obligó a prostituirse. Vivían en una zona bastante pobre, y no había mucho que ella pudiera hacer al respecto. Teniendo una infancia tan horrible, no sorprende que Mary se volviera un poco loca. Para distraerse de todo lo que iba mal en su vida, decidió matar gente. En mayo de 1968, tres madres acudieron a la policía, y les informaron que Mary había intentado estrangular a sus hijos. Sin embargo, la policía simplemente lo dejó pasar, ya que ninguno de los niños resultó gravemente herido, y Mary solo tenía 11 años. Y el hecho de que fueran los años 60 probablemente también influyó. Unos días después, Mary llevó a un niño de cuatro años a una casa abandonada. Allí lo estranguló hasta la muerte y se fue con su amiga Norma. Cuando la policía encontró su cuerpo, no tenían suficientes pruebas, por lo que simplemente dictaminaron que su muerte fue un suicidio. Más tarde, Mary y Norma llevaron a Brian Hope de tres años a un sitio de demolición y lo estrangularon hasta la muerte. También usaron tijeras para cortarle el cabello. Le cortaron todo el cuerpo e incluso le mutilaron los genitales. Además de eso, tallaron la letra N, que luego cambiaron a M. En ese momento, Mary parecía bastante sospechosa, y la policía la llevó para interrogarla. Mary fue declarada culpable de homicidio involuntario el 17 de diciembre de 1968. Número 1. Envenenado. En enero de 2020, una enfermera de Carolina del Sur de 53 años, Lana Sue Clayton, fue arrestada por envenenar a su esposo con gotas para los ojos. Su esposo, Stephen Clayton, de 64 años, falleció a mediados de 2018 en un lago cerca de su casa. Lana escondió el teléfono de Stephen para que no pudiera llamar a la ambulancia. Lana afirma que no quería matarlo. De hecho, quería molestarlo y ponerlo un poco incómodo. También dijo que fue víctima de abuso y que solo estaba tratando de protegerse. Desafortunadamente para Lana, los fiscales no le creyeron en absoluto, y pensaron que envenenó intencionalmente a Stephen. Stephen Clayton era en realidad millonario, por lo que los fiscales pensaron que ella solo buscaba su dinero. Incluso el juez del caso, Paul Burge, dijo que su declaración no tenía ningún sentido, ya que Lana podía acudir a la policía si en realidad estaba siendo abusada, o podría haberse divorciado literalmente de él en lugar de asesinarlo. Lana le dijo a todos que su esposo se cayó del techo de su mansión y murió. Sin embargo, la policía hizo un informe de toxicología que mostró que Stephen realmente murió debido a niveles extremadamente altos de tetrahidrosolina. Más tarde se reveló que Lana destruyó el testamento que hizo su esposo antes de matarlo, para obtener todo el dinero que dejaría. Lana fue acusada de homicidio involuntario y sentenciada a 25 años de prisión. Y eso es todo por hoy, gracias por ver el video. ¿Quién crees que es la persona más loca de esta lista? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, así verás más videos impactantes como este.